Hola, buenos días. Mi nombre es Encina Carlos Iglesias. Soy profesora titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. En primer lugar, querría agradecer a la organización de estas jornadas y permitir la celebración de este evento y la presentación de esta comunicación que se titula Actividades para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciudad. Muchas gracias por vuestra atención. En 2015, la ONU declaró el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y desde entonces se han celebrado numerosos eventos en distintos países para celebrar esta fecha. En nuestro país, en el Estado español, podemos consultar estas actividades, estas celebraciones, a través de la página de la iniciativa 11F, que podéis ver en la imagen de abajo, o también en el dosier elaborado por la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, con las actividades que se han realizado tanto desde los centros de investigación como desde las universidades. En la Universidad de Santiago de Compostela también se han llevado distintas actividades para celebrar esta fecha. En concreto, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde imparto docencia, la Comisión de Igualdad a la que pertenezco, organizó esta charla-coloquio de Begoña Vilacosta sobre el Telescopio Espacial James Webb, que como podéis ver en esta imagen de abajo, pues tuvo un gran éxito de asistencia. Dentro de la materia física, que se imparte en primer curso del grado de Ingeniería Química, se empezó en una actividad para atraer al alumnado a esta charla, incentivar su asistencia, y también para conocer su opinión sobre la misma, tanto sobre la charla como sobre el posterior coloquio en el que se habló sobre la situación de la mujer en la ciencia y las barreras que todavía persisten y perjudican sus ascensos. La actividad desarrollada a través del campus virtual contenía tres preguntas. La primera era sobre Begoña Vila, la segunda era sobre el contenido de la charla, sobre si les había parecido interesante, lo que opinaban, y la tercera era sobre el coloquio y sobre lo que se habló en el coloquio sobre la situación de las mujeres en la ciencia. Estaba inspirada en esta frase de Bell Hooks, en la que ella, del libro Enseñar pensamiento crítico, en la que ella dice que lo que más recuerda de sus años de estudiante no era tanto la presentación como los debates que se generaban en el aula. A mí lo que me interesaba conocer eran las reflexiones con las que se había quedado mi alumnado sobre lo que se había debatido en el coloquio posterior. Como aspecto positivo de esta actividad, quiero remarcar que se puede llevar a cabo en cualquier asignatura de un grado estreng y nos ayudaría a lograr o implantar el ODS 5 en la enseñanza universitaria. Y como dato negativo, tengo que decir que, aunque la participación en esta actividad fue muy alta, 34 alumnos y alumnas, solo 8 chicos participaron en estas actividades. Y creo que es importante atraer a más alumnos porque necesitamos aliados. Y la igualdad no es solo cosa de mujeres, sino que es cosa de todas y todos. Y como conclusión, quiero destacar la importancia de estas celebraciones en los centros que imparten titulaciones STEM, que en general están muy masculinizados, y que debería aprovecharse para comentar la situación de la mujer en la ciencia y de esta forma lograr que esta formación en igualdad llegue tanto a hombres como a mujeres. Y por último, me despido agradeciéndoos vuestra atención y proporcionándoos mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda. Muchas gracias. Un saludo cordial.